Ya no vamos a continuar, con esta y nos vamos Hay gente que dice que no me parezco a él, como es posible, somos diferentes No, no se parecen, pero bueno No nos parecemos gente, por favor, ok? Te pareces al futbolista No, tampoco Pero blanco, no? Tampoco, tampoco, tampoco Lo veo diferente a él, no sé si está más flaco me parece o es el corte, no sé, pero lo veo diferente ¿O será porque es la primera vez que lo veo tan cerca? Puede ser también No? Yo también lo veo un pelito diferente, pero no tanto Y dale que se explote y que se note, que ya andas buscando candy pantalón se note, y dale que se explote y que se note, que ya pide turreo pa que ese culo rebote Estas sesiones son bien turras, no? Por eso se llama turreo sesión Que elegante, yo no sé por qué no hemos reaccionado a estas sesiones, si son las sesiones Esta es la número 4, o sea que tiene que haber par más a las que no hemos reaccionado y no se sirven Si, 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 con perro primo y otra más está bien Si, 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 con perro primo y otra más está bien Aquí, si, con la cara que a estas sesiones Yo creo que es así Te jodoro Bueno Whatever, de muchoueto From the the side and the side and the side is ğ como que dejó de estar tango yo también, piensa eso y pon en los comentarios por qué nos estuvo sacando muy buenos temas qué fue lo que pasó en los comentarios por favor la técnica la nueva que aprendí, pero sigue moviendo hasta que a mí me suba el kit me gusta porque es como a lo... le mete su flowcito gente, nada, avisarles que también el Superchat está activado si quieren, vayan a comentar las canciones que quieran el último post de Melanie y el mío, ya saben que vamos a estar reaccionando a los pedidos especiales así que ya saben, sigamos esa parte me gusta, Pedro dale que se explode, que hay que se note que ya andas buscando que en mi pantalón se note y dale que se explode, que hay que se note que ya pide tu reo pa que el século rebote si no se subiera de moda acá también se tiene paja o sea, en una discoteca es como lo bailarían la gente si no si te das cuenta tiene pasitos tiene cosas chéveres, entiendes y acá yo no hay... no hay... claro es que aquí se parece claro, aquí es un poco más parecido no, y de mentira es ni siquiera... o sea, no es que son fresas es que se frisean se frisean es otra cosa completamente diferente ah no, si yo voy en el J.K. le meto qué sé, hola los turros obvio mami jalo, súbelo, esto es sin compromiso y hasta el piso sacúdelo, ey pégalo, bájalo, súbelo esto es sin compromiso DJ Tao DJ Tao eh... conocido porque es por hacer remixes por hacer mixes o por ser productor de frente por favor pasemos ver el culo tengo la receta y a la camioneta seguro se sube en este es el jonsi con el Tao subirle el volumen y dale que se explote que se note que ella anda buscando que ni pantalón se note es como diferente o sea, es por los sonidos claro, es por lo que escuchas pero es la llevadita sabrosa, 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 sabrosa sabrosa, sabrosa pero hay que ser algo así en el Tao cuando quiera nos invita en tu reo sesión por ti llamada o montamos pero es la mitad y nosotros nos ponemos en un la mitad bueno gente estuvo bacán para que me gustó estuvo bien fácil esta hrm si también estuvo bueno en la sesión me gusta me gusta este tipo de música me llama bastante la atención así que nada recomiendo más de este tipo ya saben para respetar las que estén así muy encendidas como ésta oye estoy pensando que estamos grabando vídeo ya me está despidiendo nada gente vamos a hacer reacciones ya que no pidieron más son pocos los que han pedido vamos a hacer reacciones pero en privado si hay pocos reaccionan a tan indicando el corrido que lo hizo famoso coheina escucha bueno vale vale pero ya lo vamos a hacer en vídeos en privado así que nada llegó el momento gente de despedirnos vamos a hacer otro país pero tienen que estar más activos para poder este nosotros estar contentos y meterle con ganas si estar así pero nada nos vamos no? si te quiere decir? a comer no mentira si pero bueno igual las vamos a hacer pues igual las que nos comentaron en instagram igual las vamos a hacer ahorita por el privado si más bien coméntennos bastante porque como ya vieron nosotros no ahorita no sabemos qué reacciones hacer entonces recomiendennos más reacciones en los últimos post que vamos a chequear ahorita y yo creo que vamos a hacer la que recomendó la que recomendaron de nataniel la primera entonces nada ya saben gente suscríbanse aquí por favor suscríbanse cierto suscríbanse coméntenos a mí unas sesiones de rap los 10 minutos más chéveres 10 minutos más graciosos busquen díganos unos que sean graciosos que yo me los vacilo un montón y ya vamos a postearlos en media hora estamos posteando los vídeos vamos a hacerlos así que a faraón love dice ya ya reaccionamos a faraón acá en este canal chequeen las reacciones que están acá y en el otro canal porque hay muchas hay muchas reacciones que están divididas o sea no sé no no están juntas me entiendes están acá nunca nadie en el otro así que nada gente está limitada ya nos vemos gente ya saben conéctense chao